Hola amigos, estoy en Caen, Francia, y en esta ciudad existe, donde estamos en este momento, un memorial al desembarco aliado en Normandía en junio de 1944. Ese desembarco permitió atacar un problema muy serio para ganar la guerra, que era evacuar, forzar que los alemanes se retiraran de Europa Occidental y avanzar sobre Berlín para derrotar a la dictadura de Hitler. Ese desembarco duró entre el 6 de junio de 1944 y el 21 de agosto de 1944, o sea que estamos muy cerca del 78 aniversario del fin de ese desembarco que permitió iniciar la recuperación de Europa Occidental que estaba ocupada por las fuerzas alemanas. Los alemanes tenían un control de 5.000 kilómetros de costas, disponían de 4.000 bases y además en la costa habían construido una suerte de muralla con baterías de artillería muy, muy dañinas y habían dispuesto en esa zona 700.000 soldados. El desembarco aliado lo protagonizaron fuerzas militares de Estados Unidos, de Gran Bretaña, de Canadá, hubo franceses, polacos, belgas y holandeses, entre otros, que intervinieron. Ese desembarco fue primero naval, o sea, alrededor de 6.000 navíos salieron de las costas británicas y atravesaron el canal de la Mancha de 160 kilómetros y se acercaron para desembarcar en las costas de Normandía donde estaban protegidas las fuerzas alemanas. A su vez, hubo 150.000 paracaidistas que en la noche del 5 al 6 y en el 6 saltaron de aviones aliados, no sobre la costa, sino un poco más atrás para constituir una fuerza que pudiera después también hacer presión sobre los alemanes entonces concertando un ataque de frente y por detrás a los ocupantes alemanes. Además, paracaidistas, existieron aviones de cartón es decir, aviones que eran transportados, arrastrados por aviones de verdad hasta que llegaban cerca de las, eran planeadores, hasta que llegaban cerca de las costas los aviones de verdad los soltaban y estos aviones de cartón seguían y podían aterrizar en el campo dentro de Francia y no podían ser detectados justamente porque eran de cartón por los radares entonces con esas fuerzas militares se iniciaron los combates los combates fueron a partir del desembarco en 5 playas fijadas por los aliados Uta y Omaja fueron las playas utilizadas por los Estados Unidos Gold y Sword por Gran Bretaña y Juno por Canadá participaron también combatientes de menor envergadura los contingentes pero hubo también sobre todo polacos que era, Polonia fue el primer país ocupado por Alemania y había un gobierno en el exilio en Londres y muchas fuerzas se concentraron en torno a ese gobierno y participaron y hay, ya lo veremos al final un cementerio de combatientes polacos que perecieron en ese desembarco el objetivo entonces fue destruir las baterías alemanas destruir ciertos puentes que impidieran retroceder a los alemanes y que además impidieran que vinieran refuerzos para apuntalarlos y también, entre tanto, se construyeron puentes flotantes entre Gran Bretaña y Normandía para poder pasar toda la fuerza militar que tenía que venir después del desembarco para constituir un poder militar que permitiera avanzar sobre Berlín o sea, esos puentes flotantes después transmitieron toda la logística toda la comida autos, gasolina que tenía que alimentar la fuerza militar y por último, hay que subrayar las pérdidas civiles porque para destruir los nudos de comunicación que tenían los alemanes en Francia hubo una decisión de bombardear ciertas ciudades y esas ciudades fueron en gran parte destruidas y si no habían sido totalmente destruidas los alemanes antes de irse las destruyeron con mayor parte de la сторона de la línea rígida que creyeron y si no23 la fuerza y realmente se puede diferenciar con el tipo de ش attributes Hola, amigos. Continúo mi transmisión desde Cannes, en el memorial de esta ciudad, sobre el desembarco aliado en Normandía. Estoy delante de la pieza de artillería más temida por los aliados. Era una especie de lanzaobuses portátil que las patrullas alemanas transportaban consigo y podía disparar desde 800 obuses por minuto. Esto era muy temido por los paracaidistas y por los aviones que utilizaban los aliados en la ofensiva. La Segunda Guerra Mundial produjo 50 millones de muertos y participaron en los combates 100 millones de personas. En Normandía murieron 37.000 aliados y 55.000 alemanes. Vamos a hacer unos breves vídeos a continuación para finalizar sobre algunos de los cementerios que hay en la región y que acogen a estas víctimas. Vamos a visitar un cementerio de Estados Unidos, otro canadiense, otro alemán y otro polaco. Gracias por ver el video. Desde el cementerio americano de Colville-sur-Mer en Normandía, les transmite Juan Gasparini. Estoy delante de este cementerio donde están sepultados 9.383 militares estadounidenses que perecieron en los combates para iniciar la ofensiva contra el nazismo. Además, hay cuatro civiles y 307 desconocidos. Este cementerio se encuentra por encima de la playa de Omaha, y Omaha es una de las cinco playas en la que desembarcaron las tropas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial que enfrentaron al nazismo y vencieron a Hitler. Estoy en el cementerio canadiense de Benny Surmer, aquí en Normandía, en las playas de desembarco aliado durante la Segunda Guerra Mundial. Este cementerio acoge 2049 tumbas, hay cuatro británicos además y hay un soldado francés. Hay otro cementerio más que visitaremos probablemente más tarde, también con tumbas canadienses. Estas tumbas pertenecen a soldados que desembarcaron en una de las cinco playas que estaban previstas para el desembarco de las tropas aliadas. Es la playa de Juno y después hay dos playas más de Estados Unidos y dos playas más de británicos y con colaboración de también tropas francesas. Hola amigos, estamos en el cementerio de víctimas polacas de la Segunda Guerra Mundial en el desembarco posterior a la primera ola aquí en Normandía. Tropas polacas de un gobierno en el exilio, porque hay que recordar que Polonia fue el primer país invadido por Alemania y el gobierno polaco se estableció en Londres. Soldados polacos y voluntarios se enrolaron en las fuerzas polacas y participaron en este desembarco de Normandía en la segunda ola, que no fue en la primera de junio del 44, sino la segunda y tercera ola que vinieron en agosto de 1944. Aquí hay un número indeterminado de víctimas polacas, casi todas identificadas con nombre y apellido. Algunas no se pudieron identificar exactamente, o sea, se conocían los nombres de las personas muertas, pero no los restos óseos de ellas. Se sabe que 2.000 polacos integraron esta fuerza militar y participaron no solamente en los combates aquí en Normandía para la entrada de las tropas aliadas, sino también participaron en el norte de Bélgica, en el sur de Holanda y en Alemania en la ofensiva final. Con esto concluimos la visita de los cementerios aquí en Normandía de las fuerzas aliadas que participaron en la ofensiva para vencer a la dictadura alemana. Les transmitió Juan Gasparini. Gracias.